La información del director de la zona 8 del Servicio de Rentas Internas, Antonio Avilés, informó que la institución estima recaudar este año a nivel nacional 4.500 millones de dólares por concepto de impuesto a la renta. El funcionario señaló además que a partir de mañana los contribuyentes deben comenzar a hacer sus pagos antes de ser multados. Está en marcha el cronograma establecido por el Servicio de Rentas Internas. Marzo es el mes en el que los contribuyentes deberán hacer sus pagos en una fecha límite. Hágalo de manera anticipada, desde el mes de febrero ya lo podían hacer y los resultados que hemos tenido han sido muy buenos a la fecha. De hecho solamente en la ciudad de Guayaquil a la fecha contamos con alrededor de 44.000 contribuyentes que ya cumplieron con su declaración de impuesto a la renta de un número estimado de 150.000 que esperamos lo hagan en el transcurso de los próximos días. Para quienes no realicen el pago de acuerdo al tiempo establecido, el valor de multas variaría. Tendrán que autoliquidarse multas e intereses en el caso de que exista impuesto que les corresponda pagar. Y no solamente eso, para quienes persistan en el incumplimiento del Servicio de Rentas Internas va a ser un seguimiento. En este sentido Antonio Aviles, director zonal 8 del SRI, explicó quiénes deben pagar impuestos y los valores. Todas aquellas personas que hayan tenido ingresos superiores durante el año 2014 a los 10.410 dólares, esto es aproximadamente ingresos mensuales superiores a 867 dólares. Desde ahí están obligados a cumplir con la declaración del impuesto a la renta. Para este año la recaudación aspira que sea más de 4.000 millones de dólares a nivel nacional. Para este año el Servicio de Rentas Internas estima alcanzar una recaudación por encima de los 14.500 millones de dólares. Y el impuesto a la renta de personas naturales es uno de sus principales componentes. En total, en el impuesto a la renta nosotros esperamos recaudar a nivel nacional alrededor de 4.500 millones de dólares. Yelena Perlazatelera, Monoticias.